Hace algunos años volví de mi hogar buscando hacer mi vida, buscando libertad mi madre me dio un beso y dijo vete en paz mi padre dijo cuídate se que un día volverá lo que como un gorrión volando en tempestad buscando algún refugio donde poder parar pasaron ya los años y todo sigue igual un par de risas menos, un par de penas más que es la libertad un juego para soñar que juegas a no perder y pierdes todo al ganar que es la libertad un juego para soñar que juegas a no perder y pierdes todo al ganar a tuve donde quince amé a quien pude amar tomé lo que me daban y el mundo fue mi hogar y ahora me pregunto que es la libertad si es alzar el vuelo si es alzar el vuelo si es alzar el vuelo de que sirve volar y pierdes todo al ganar y pierdes todo al ganar que es la libertad un juego para soñar que juegas a no perder y pierdes todo al ganar que es la libertad que juegas a no perder y pierdes todo al ganar que es la libertad un juego para soñar que juegas a no perder y pierdes todo al ganar y pierdes todo al ganar que es la libertad y pierdes todo al ganar Gracias.